Dito Alberto, Dito Alberto, temporalmente el Congreso de la República. Ahora hay un paréntesis en la aplicación de la Constitución, precisamente para llevar al Perú hacia una verdadera democracia. Un golpe de Estado donde el presidente, abandonando sus obligaciones y su respeto por la Constitución, ha pasado por encima de ella. Y con el apoyo de las Fuerzas Armadas, o por lo menos de sus jefes, se ha apoderado del Estado. ¿Se le ha pasado un poco la mano al presidente Fujimori? ¿La mano? Hasta las patas. Hay que tomar fotos a la gloriosa Fuerza Armada del Perú. Queico ha declarado que el gobierno de su padre fue autoritario. No ha reconocido que el autogolpe lo convirtió en una dictadura. Música Música Gracias por ver el video.